Vamos aquí en Pauta de Análisis, Connie. Y vamos con nuestro entrevistado, diputado y además presidente de Convergencia Social del Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez, está conectado ya con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Tenemos bastante que conversar, ha pasado muchísimo en la Cámara de Diputados en el Congreso, ya está pasando y va a pasar en las próximas semanas. Diputado Ibáñez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Diputado y presidente de Convergencia Social, es el partido del presidente. Solo quiero hacer una pasada rápida, diputado, por la situación lobby. No hacer todo el catastro, ya sabemos, el presidente fue cambiando de opinión, pasó de conversar hasta a doler a que en realidad es mejor que transparentemos esta situación, pero la situación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, como que publicó en la plataforma de lobby, y no ante la opinión pública, que en la tercera reunión probablemente marca un espacio distinto, ¿no? Porque es una tercera reunión con empresarios importantes que ha significado un rechazo desde la Comisión de Medio Ambiente y Cámara de Diputados, diciendo que se perdieron las confianzas. ¿Qué tan insostenible se hace la permanencia de algunos ministros a su juicio? Mire, yo creo que ella ya admitió que cometió un error, el presidente hizo muy bien en decirles que todos inscriban las reuniones que han tenido, yo creo que desde un principio se tenía que haber incorporado a la plataforma de lobby cualquier reunión que hayan tenido, ahora bien ya entiendo que lo realizó, no soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, pero entiendo que ya lo realizó, lo registró, y bueno, habrá que seguir trabajando, exactamente tres, cuatro, diez las que tenga, tiene que informarla, y tendrá que seguir trabajando y sacando adelante la reforma de la ley de base del Medio Ambiente, que entiendo que la está realizando en el Senado, y por lo que yo sé está avanzando esa reforma que es muy importante, que es muy esperada por lo demás. Pero perdón, diputado, lo que vimos ayer no es que está avanzando, lo que vimos ayer es que la Comisión de Medio Ambiente... le dijo que se perdían las confianzas y que le van a enviar una carta al Presidente de la República, y lo que vimos ayer es que finalmente ella recibió un desaire. Avanzando en el Senado, esa reforma se está tramitando en el Senado. Perfecto, ya, yo lo voy a dar a la Cámara de Diputados. Ya, perfecto, perfecto. O sea, a usted no le da una importancia mayor. Yo creo que los diputados tienen todo el derecho de fiscalizar, de pedir todo lo que yo estime inconveniente, no hay ningún problema en eso, yo creo que ella ya admitió su error, registró la reunión en la plataforma, y bueno, tendrá que seguir adelante con las reformas que ella plantea mientras siga con la confianza del Presidente de la República para contar con nuestro bollo. Ya, pero por lo tanto no lo ve, diputada, usted como un problema para el mismo gobierno, digamos, que necesita avanzar en las diferentes reformas. La ministra está enfrentando, digamos, el proyecto que se presentó la semana pasada de modificación del sistema de impacto ambiental, también hay varios, ¿cierto?, de estos proyectos. ¿Usted cree que no es un, digamos, un obstáculo la ministra Maiza Rojas? ¿Un obstáculo para avanzar en la reforma? Exacto, en las distintas reformas que tiene el gobierno. ¿No se convirtió en un obstáculo? Bueno, en el Senado está avanzando, yo tengo entendido que ya van bien adelante en lo que son las indicaciones de la reforma, esta tiene por objeto hacer más rápido los procedimientos sin perder estándares ambientales, eso no ha sido problema en el Senado, lo que pasa es que ayer asignaron a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones sobre estas reuniones, y se hizo un punto político de parte de dos diputados, y está bien, yo creo que es parte de su función fiscalizadora. O sea, ellos solicitan que el presidente, no sé si esta fue la palabra que ocuparon, pero como la llame al orden, ahora el presidente dijo a todos los ministros, que son como cinco o seis que estuvieron en esas reuniones, que vayan y que informen, que lo registren en la plataforma, yo creo que eso está muy bien. Ahora bien, uno podría decir... El presidente del interior no lo hizo, fue la única de los seis ministros que no lo hizo y argumentó por qué. ¿A usted le parece que está bien que no lo haya hecho o lo debería haber hecho según lo que indicó el presidente? Por petición del presidente. Yo me imagino que ella conversará con el presidente, o sea, si el presidente daba instrucciones para todos por igual. Ahora, yo no desconozco las declaraciones en ese sentido de por qué no se habrá hecho, si hay alguna norma especial, entiendo que la Contraloría tendrá que señalar que si es que esto constituye o no lobby, eso está en los requisitos de la ley. Pero más allá de eso, yo quizá he insinuado de que también por el hecho de haberse reunido, que insisto, tiene que estar todo siempre registrado, habrían las leyes que salir beneficiando a tal o cual empresario. Pero fíjese que, ojo, cuando la ministra Jara se junta con la asociación de AFP o representantes de la AFP, no sé quiénes fueron, pero finalmente se vota en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, que se termina con la AFP, o sea, hubo cero incidencia, digamos, de ese empresario para tener algún tipo de influencia en una norma. O cuando el ministro de Agua se junta con los pesqueros, fíjese que en Atacama el 80% de la cuota queda ahora en manos de los pesqueros artesanales. Entonces yo también creo que ahí hay un aprovechamiento por parte de la oposición y tratar de colocar estos temas como si fuese un caso de corrupción, que no lo son. Diputado Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, el Partido Político donde milita el presidente Gabriel Boric, para ser justo no ha sido solo la derecha, ha sido también, ¿no es cierto?, el mundo en el que usted está, el oficialismo. Pero lo quiero llevar a otro tema, lo quiero llevar a otro tema, porque así como usted dice, bueno, esto ha significado una tensión, también vemos que ha significado una tensión, por ejemplo, el tema de las pensiones de gracia que el gobierno ha tomado la decisión de revocar. Veíamos recriminaciones fuertes de parte de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio criticando al gobierno por este anuncio, ¿no es cierto?, de revocar pensiones de gracia. ¿Cómo lo ve Convergencia Social? ¿Qué rol va a jugar acá? Porque lo que tenemos son críticas bien agudas, ¿no es cierto?, decía Claudia Mix, diputada del Frente Amplio, que el gobierno se vio presionado a tomar una decisión que no comparto y que estas medidas son reparatorias. No está de acuerdo con revisarlas. Lo mismo decían diputados del Partido Comunista, que las pensiones de gracia a víctimas del estallido social son una compensación y que es un error abrirse a revisar este otorgamiento. ¿Qué dice Convergencia Social? No, nosotros, yo se lo planteo a la ministra a todas, nosotros estamos de acuerdo con la decisión del gobierno. Más allá de lo que plantea la diputada, entiendo que usted dice, la diputada Mix, más allá de su opinión, hoy tenemos 14.000 pensiones de gracia otorgadas por el Estado de Chile, de este gobierno, del gobierno anterior, que se han acumulado y que muchos de ellos luego han cometido condenas. De hecho, le pedimos que haga revisión de los 14.000 casos y que, por cierto, cuando ingresen el proyecto de ley, la indicación se discuta los criterios democráticamente en la Cámara de Diputados, pero en principio no hemos dicho que estamos en contra, más allá de la opinión de ese diputado. De hecho, al contrario, nosotros reivindicamos esa posición del presidente y lo vamos a apoyar, no tenemos ningún problema. Ya, o sea, hay una divergencia ahí entre algunos de los partidos, porque no fue solamente Claudia Mix, pero también el Partido Comunista, que claro, no es Frente Amplio, pero es Aprobo Dignidad, ¿cierto? Y es parte también de la... Ojo, 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 deja comentarte algo. Lo que pasa es que lo hemos dicho hace como siete meses ya por la prensa que Aprobo Dignidad fue una coalición electoral que funcionó hace como tres años atrás y que ya no existe. ¿Qué existe ya? Pero son miembros del mismo equipo, digamos, del mismo grupo de gobierno, ¿o no? ¿O le está haciendo como la desconocida al Partido Comunista? O sea, fuimos a Mori y ya no. Pero somos parte de la alianza de gobierno, Partido Socialista, el PPD, Convergencia Social, el PC, pero lo hemos dicho muchas veces, de hecho, nos reíamos con Lautara Cormona, la gente cree que la coalición electoral que funcionó hace tres, cuatro años todavía existe, eso no existe. Tenemos hoy día una alianza de gobierno, de hecho, nos juntamos hace dos semanas atrás para ir definiendo la unidad máxima en las municipales, incluso invitamos a la democracia cristiana, entonces para que quede bastante claro que así es como hoy día está funcionando el oficialismo. O sea, solo cuando se caracteriza o se describe a las dos almas o las dos coaliciones de gobierno como socialismo democrático y apruebo dignidad, eso está incorrecto, según usted. Hoy día son todo un gran conglomerado. O sea, para ustedes el Partido Comunista es igual de socio que el PPD y el Partido Socialista. Totalmente. Totalmente. Es que no era así al comienzo, pero recordemos que cuando asumen el gobierno, entiendo, después de la elección, pero cuando asumen el gobierno era un gobierno, digamos, que invitaba, pero como en el cuantos, no me acuerdo cuál anillo era el socialismo democrático, pero era como el cuarto, según definía la definición de Giorgio Jackson de ese momento, ¿era distinta la relación? No, no, jamás se ha dicho que alguien ha sido parte de un cuarto anillo. Lo que estoy contando es que apruebo dignidad era para una elección donde existía en algún momento la opción de la apruebo de entrada al primer plebiscito. O sea, te estamos hablando de lo que pasó hace, creo, no sé, cuatro años, tres años atrás. Bueno, vamos al presente. Pero es importante ese punto porque, a propósito de esto que dicen que hay dos, tres almas, tuvimos una muy buena reunión en la semana pasada entre todos los actores de la alianza y esa es la conclusión. De hecho, es lo que yo he comunicado hace muchos meses. Yo soy presidente de partido hace aproximadamente un año. Desde que ingresé a la directiva tomamos esa decisión. Entonces, igual la comunico aquí en los medios de comunicación para que quede claro. Llama la atención, en todo caso, diputado y presidente de Comunicación Social, porque cuando uno habla con la gente de socialismo democrático no cree que sean todos un mismo grupo. Ellos mismos hablan de dos coaliciones. El gobierno tampoco ha salido a decir que somos hoy una gran coalición. La dificultad del gobierno es que ha tenido que gobernar con dos coaliciones, con mundos y experiencias distintas. Pero bueno, usted hace el punto ahí. Yo se lo retruco. Le quiero llevar a propósito de estas dos almas o de que usted dice que acá también se evidencia normalmente diferencia. Por ejemplo, se evidenciaron ahora respecto de este proyecto que tipifica como delito de entrar ilegalmente al país. Hay una diferencia. Probablemente uno podría decir que respecto de una discusión más bien política y cultural, respecto del artista mexicano Peso Pluma, en que la ministra Colina Toa hizo un punto diciendo no nos parece, y la ministra vocera del gobierno del Partido Comunista decía, mira, uno sabe cuando la censura empieza y no cuando termina. Uno ve que normalmente aparecen, digamos, desajustes en las versiones. ¿Se ajustan las versiones por Peso Pluma? Por Peso Pluma, por ejemplo, por lo que le digo del proyecto de delito integral. Vamos por Peso Pluma, si querés. Sí, pero la ministra Toa dijo que ojalá esto no ocurriera, algo así de la cuñada, y la ministra Vallejo no dijo algo que fuese contradictorio con lo que planteó la ministra Toa, porque efectivamente cuando uno extrema el argumento uno podría decir que eso se censura, y eso también lo ha dicho la ministra Toa. Ayer lo planteó la alcaldesa Macarriba, que ojalá esto no vuelva a suceder. Creo que en ese tema en particular no hay mayor contradicción, no sé, no he visto contradicciones, he estado conversando con algunos parlamentarios concejales también de la Comuna de Viña del Mar, que tienen cera injerencia para definirse es que está o no está Peso Pluma, porque, bueno, se ratificó por parte de los canales y de la productora, porque no existían las facultades jurídicas para que nadie del gobierno ni nadie del municipio pudiera decir quién sube o quién no sube al Festival de Viña. Claro, porque eso ya se definió hace cuatro meses, pero en el momento en que se define, sí, pues si la comisión organizadora la integran los dos canales, pero también en parte importante el municipio de Viña del Mar, no es que les imponga a la municipalidad quienes van a subirse al escenario, lo que pasa es que eso ya ocurrió hace cuatro meses, de hecho que nunca se había definido con tanta anticipación en la cartelera del Festival de Viña, pero ahí sí tuvo algo que decir. Ocurrió hace siete meses y lo que señalan las bases de licitación es que es una decisión que corresponde a quienes se ganan la licitación del Festival de Viña y que la opinión del municipio es básicamente una opinión consultiva. Y esas decisiones se toman en conjunto, por cierto, pero eso ocurrió hace siete meses atrás. Diputado Diego Ibáñez y presidente de Convergencia Social, vamos un poquito también a reforma previsional. Lo que ha dicho, ayer entrevistábamos a Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, es que este proyecto, este avance que está teniendo el gobierno, ¿no es cierto?, con esta nueva propuesta del 3-3, tiene letra chica, que la solidaridad tiene letra chica. El presidente ha hablado de mezquindar por parte de la derecha, pero la verdad es que si tiene el apoyo a la derecha, ¿usted cree que van a poder avanzar en esta previsional? Yo creo que necesitamos el apoyo de todos los sectores, por eso creemos que después de más de un año, son 14 meses, fíjate que me acuerdo muy bien el día que se aprobó en general, porque justo era mi cumpleaños el 25 de enero, pero de año pasado, en el cual se aprobó en general en la Comisión de Trabajo a avanzar en debatir esta reforma, y hoy día ya está en la Comisión de Hacienda, se está revisando el informe financiero, pero ha sido un año, han sido más de 26 sesiones, 37 expertos, y yo creo que la evidencia ya es contundente en función de cuál es la propuesta que sube hoy las pensiones a los 2,4 millones de jubilados que reciben también en la PGU, porque con la PGU no es suficiente, con la PGU tú subes de 210 a 250, y con el Seguro Social del 3%, tú estás subiendo 53 mil pesos en la mediana de las pensiones hoy día, y eso creemos que requiere un acuerdo, y la derecha no ha querido llegar a un acuerdo, yo tengo la esperanza todavía de que, a propósito de las palabras de la senadora Núñez, en el Senado se pueda concurrir un acuerdo, ella propuso poner un porcentaje más en la cuenta individual, yo creo que eso se puede discutir en el Senado, yo creo que en la Cámara de Diputados podemos ganar, pero eso no es suficiente para que en el Senado exista una mayoría. Exactamente, una cosa es lo que pasa, y que primero tiene que pasar ahora, está en la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Porque solamente ha pasado el primer paso, donde usted estaba ahí, ¿cierto? En la Comisión del Trabajo. Pero diputado, usted dice, está clarísimo ya cuál es la fórmula, digamos, que permite subir las pensiones hoy día, pero también una de las grandes preguntas es, si esta fórmula, así como está planteada, permitirá subir las pensiones el día de mañana, porque ahí hay toda una discusión técnica y depende básicamente qué informe uno cite. Entonces, yo quiero preguntarle si la postura del gobierno en el 3-3 famoso, que ahora está sobre la mesa, tiene alguna posibilidad de variar de flexibilidad en caso de que la oposición no trance, porque ellos han dicho que no van a salirse del 6% entero a capitalización individual, y de ahí como que no se sale. Entonces, ¿hay algún espacio para flexibilizar eso, para aumentar, por ejemplo, un punto más a la capitalización individual? Mira, frente a la primera pregunta que tú planteas, que se pueden financiar mañana, la respuesta es un rotundo sí. Mejorar, mejorar. Las proyecciones al año 2100 establecen que el Fondo Integrado de Pensiones, digamos, en función de lo que se acumula en el Seguro Social, sería un equivalente a cerca de 9 puntos del PIB, lo que significa que va a seguir existiendo dinero para que tú puedas financiar los beneficios que hoy día tú estás estableciendo al 2100. Por tanto, significa que al año 2100, o sea, en cuántos, 75 años más, vamos a tener que disculpir nuevamente cómo modificamos las pensiones en función de la demografía que tenga Chile en ese momento. Respecto de lo segundo, respecto de si es que están dispuestos o no a negociar, yo creo que todo se debe discutir para poder sacar adelante una reforma. Sería una tosudez insistir con un diseño que te va a dejar sin nada, sin ningún tipo de avance mínimo. Nosotros siempre... Ese sería el peor de los mundos, dice usted, que digamos que no hubiera reforma. Sería un fracaso absoluto de la clase política porque estamos hace 10 años discutiendo la reforma de pensiones. Y déjame decirte algo sobre el contenido, más allá sobre la forma y los votos y qué sé yo, sobre el contenido. Este debate sobre el seguro social se resolvió hace más de 100 años en los países desarrollados, que señalaban, de hecho, el primer seguro social que existió en la historia de la humanidad fue en Alemania, en Bismarck, con un acérrimo antisocialista, anticomunista, que tenía leyes de prohibición de los partidos socialistas y comunistas en el mundo, en Alemania particularmente, y creó el seguro social de pensiones, la pensión pública en su momento. Y esto se resolvió hace muchos años. Entonces, hoy día cuando nos dicen, no, es que no queremos un seguro social, oye, en Chile existe el seguro social, existe el seguro de accidente, el seguro es Santía, Capredena, Lo importante, diputado, perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa. Sí, es un seguro administrado públicamente y no funciona con AFP ni con cuenta individual. Entonces, solamente quiero señalar a propósito del contenido, que los sistemas públicos sí pueden funcionar, y hoy día se pagan muy buenas pensiones a los militares, y eso nadie lo cuestiona, y nosotros tampoco queremos cuestionarlo, pero queremos nivelar hacia arriba, y también queremos señalarle a quienes hoy están rechazándolo todo, porque rechazan hasta incluso normas que son iguales a la reforma del expresidente Piñera, lo vimos en la comisión. Eso lo retruca. Que se abre un poquito más, los que perdemos al final no somos nosotros, los que perdemos el pueblo de Chile. Entonces, hay que estar ahí. Solo un punto ahí para poner el argumento de los sectores de derecha, dicen, a ver, todos los estudios muestran que ese 6% de la ciudadanía lo quiere en capitalización individual. Puede ser un argumento más superficial, pero... no la estudio, la encuesta. Las encuestas, sí, las encuestas. Pero, bueno, probablemente las encuestas ustedes también las consideran cuando han sido fuerza política, para ustedes las encuestas también son una herramienta importante para medir realidades sociales. Por ejemplo, que la gente, que la institución peor evaluada en Chile, después del Congreso, después de... Eso es la AFP. Y la AFP están defendiendo hacia arriba mente la propuesta del 100% de capitalización individual, porque le mejora el negocio. Entonces, aquí hay para todo, hay para todo. Y por supuesto que cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú quieres que ese dinero vaya a tu cuenta individual? Es obvio que quiero que vaya a mi cuenta individual. El punto está en que quiero que se me pague individualmente. Bien. Y aquí, con esta propuesta, se paga individualmente. Diputado Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, estamos encerrando, pero brevemente, ayer el presidente Gabriel Boric dejó caer una frase, esto no tiene que ver con la alta política, pero él dejó caer una frase como diciendo, espero que a Jojo Jackson lo tengamos pronto de vuelta. Y esto generó y prendió muchas alarmas, sabemos que no es cierto que generó mucha expectativa, pero, ¿cómo no leyeron ustedes? Porque la verdad es que muchos dijeron acá Jojo Jackson vuelve al gobierno, pero lo que yo entiendo es que él no vuelve al gobierno, él se va afuera de Chile a investigar, a trabajar y probablemente sea en este primer semestre. Sí, yo entiendo lo mismo, es lo mismo que tú. ¿Qué cosa? Que se va al extranjero a viajar, a estudiar. Ah, ya. O sea, la frase, ¿y cómo entonces interpreta la frase el presidente? ¿Por eso mismo? Ojalá que lo tengamos de vuelta pronto del extranjero. Es que, mira, fíjate que pasa algún fenómeno con cada vez que el presidente dice algo, como que uno está obligado a hacer opinología de lo que dijo el presidente o el ministro o qué sé yo. Yo no sé, no he hablado con el presidente, ellos se tienen un cariño tremendo, no sé, soy yo quien podría interpretar ese cariño que tenga el presidente por el exministro de George Jackson. O sea, te lo digo honestamente porque siempre se nos dice, ah, es que el presidente dijo esto, es que el ministro dijo esto, entonces, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Cómo lo interpreta? Yo no soy quien para interpretar el cariño que tenga el presidente hacia un gran compañero de ruta como fue George Jackson. Por supuesto, y no le estamos pidiendo eso, diputado, estamos pidiendo un pronunciamiento político. La persona y el nombre de George Jackson no salió así nomás del gobierno y hay todo, digamos, un efecto que provoca su nombre en términos políticos. Entonces, por eso la pregunta es, ¿no le hace mal, no daña al gobierno que vuelva a aparecer George Jackson sobre la mesa? Esa opinión la dimos cuando George decidió dar un paso al costado. La dimos profundamente que no había ninguna acusación, ningún fundamento en su contra y por eso saludamos que él se querelle contra la bancada de la UDI cuando hizo una carta o con un diputado o un senador en este caso que lo trató de líder de una banda criminal sin ninguna prueba. En eso nosotros vamos a apoyar a George que se limpie en juicio y se demuestre que él no concurrió en esas prácticas que le imputaron públicamente la bancada de la UDI y el senador Espinosa y lo demás será resorte de los afectos individuales que tengan ellos. Tenemos que cerrar pero ahí no funcionó la coalición única que usted dice porque el Partido Socialista se molestó y Gonzalo Viente lo trató de desleal ahí no funcionó este espíritu unitario que usted señala. Con respecto al senador Espinosa nosotros conversamos largamente con Paulina Guadanoich y está todo bien no hay ningún problema en eso. Superado entonces porque hubo un problema en su momento entonces se superó. Claro, de que hubo hubo, claro. Diego Ibañez diputado y presidente de Comercio Social muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. No, gracias a usted y estén muy atentos a la votación que es el próximo martes de la reforma de pensión y hacemos una petición también a que la derecha se llane a tener un acuerdo porque si no pierde los jubilados de Chile. Muchas gracias.